Los estibadores y trabajadores portuarios europeos defienden un empleo estable y de calidad. Así lo han manifestado algunos de los sindicatos más representativos de los puertos en Europa durante la tercera Asamblea General de European Dog Workers Council celebrada en Portugal. El coordinador general de esta organización, Antoni Tedar, reafirma el compromiso del colectivo por proteger los derechos sociales y un entorno laboral seguro. La defensa del empleo frente a desafíos tecnológicos como la automatización en los puertos, la preocupación por la implantación de la reciente directiva ETS al transporte marítimo o el trabajo que está desempeñando European Dog Workers Council en Bruselas fueron otros de los temas analizados durante la Asamblea que tuvo lugar en el puerto de Leisoyes, en Matosiños. La organización, formada por 13 sindicatos de 11 países europeos en representación de 15.000 estibadores, quiere considerarse así como una voz activa en la adopción de políticas claves para el futuro de un sector portuario más sostenible, inclusivo y justo.